Las drogas han sido parte de la humanidad desde su conformación. Diversas culturas las utilizaron por distintos motivos. Religiosos, rituales, medicinales, hábito o costumbres, y hasta de forma recreativa. Es hasta hace 80 años que comenzaron a dictarse las primeras leyes en contra de su uso y comienza la era del prohibicionismo, que estallaría con la llamada guerra a las drogas, término acuñado por Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, en 1971. Desde entonces, tanto fármacodependientes, así como consumidores ocasionales, han sido encasillados en la misma categoría de criminales junto a los narcotraficantes. Las películas y en general los medios masivos norteamericanos y en el mundo fueron responsables de esta estigmatización del consumidor de drogas. No diferenciaban a quienes las consumían de quienes traficaban y lucraban con ellas. Para ellos el consumidor era un criminal al igual que el que las vendía. Hoy en día sabemos que erradicar las drogas es simplemente irreal y la farmacodependencia debe ser tratada como un problema de salud pública y no como un asunto de criminalidad. Un farmacodependiente, al igual que un consumidor actuacional, puede verse inmiscuido en serios problemas cuando es sorprendido en posesión de drogas ilegales para su autoconsumo. Problemas como extorsiones por parte de policías, agentes del Ministerio Público y juzgadores. Problemas con narcomenudistas que ocasionan su ilusión en el crimen organizado, ya sea prostituyéndose como vendedores de drogas en las calles, o bien problemas que los pueden llevar a la muerte al encontrarse en un juego cruzado entre bandas rivales de narcotraficantes o por alteración de las drogas compradas al narcomenudista. Si entendemos que hay una diferencia entre el narcotraficante y el consumidor, proteger a estos últimos es una necesidad inmediata, ya que en México el consumo de drogas ilegales se ha duplicado en solo 6 años. Actualmente, de acuerdo con la ONU, hay 3 millones de mexicanos que consumen marihuana, 1.7 millones que consumen cocaína y 367 mil son adictos a las metanfetaminas. Aunque estos números parecen pequeños frente a los casi 16 millones de fumadores y más de 25 millones de alcohólicos en el país. El tabaco y el alcohol son drogas socialmente aceptadas que producen enfermedades que requieren un gasto anual de casi 39 mil millones de pesos en atención. Al criminalizar a los consumidores de drogas ilegales, lo único que se logra es abarrotar los ya saturados centros penales, repletos de fármaco dependientes que fueron detenidos por posesión de drogas para su autoconsumo o de consumidores ocasionales acusados de narcomenudeo o en el peor de los casos, personas que tuvieron que delinquir para satisfacer su adicción. Estas personas, más allá de su adicción, merecen ser tratados como gente con problemas de salud, no como criminales. Todos estos argumentos los presenté en octubre de 2008 en el Senado de la República, como parte de la iniciativa para diferenciar a los narcomenudistas de los farmacodependientes, así como de los consumidores ocasionales. De aprobarse, permitiría que miles de jóvenes que han caído en la drogadicción o que utilizan marihuana de forma recreativa, no sean inculpados como narcomenudistas. El castigo no resuelve, la información y la prevención sí. Soy René Arce y trabajo por nuestra seguridad.